Tuvimos un contacto estrecho con un caso positivo en el área de acción social, automáticamente se aisló a todo el personal de acción social y obviamente se cerró el área y a partir de allí, bueno, después dio positivo esta persona a COVID y el resto, hasta el día de la fecha, no ha tenido síntomas. Obviamente que estuvimos trabajando junto al jefe de personal en un rastreo dentro del municipio por el tema de contactos estrechos, pero no, aparentemente fue nada más que la gente que estaba en contacto en el área y hasta el día de la fecha tampoco hemos tenido ninguna otra persona que haya tenido algún tipo de contacto ni tampoco síntomas. Siendo un área tan sensible e indispensable en esta época como lo es la acción social, ¿cómo están trabajando hoy por hoy? Hoy por hoy está cerrada. Tenemos dos áreas que están colaborando, atendiendo al público, y también tenemos personas que son las que están en contacto con aquellas personas que están en aislamiento para abastecer algún tipo de ayuda que sea solicitada, pero tranquilo, digamos, estamos manejando a través de otras áreas, tratando de solucionar los problemas que tengamos de distintos tipos de solicitudes diarias. Intendente, por otro lado, reunión del Comité de Crisis este lunes, un informe que presentó Mario Riveros, una proyección. ¿Usted qué conclusión se lleva de toda esta explicación? Nosotros estuvimos charlando con Mario el día sábado, por eso yo planteé la reunión del día de hoy. La conclusión es que más o menos lo que estábamos esperando, digamos, creo que el crecimiento, esto nos confirma el crecimiento de casos positivos que nosotros esperamos para la ciudad de Tostado. Creo que aquí va a depender mucho de cada uno, nosotros los dirigentes de instituciones o de, digamos, encargados de transmitir el uso de barrijo, el tema del cumplimiento de las normas, el distanciamiento social, desinfección de agua y jabón o alcohol. Todas estas cuestiones son las que van a hacer depender con la rapidez con la que crezcan los casos o que siga en un nivel bajo. Nos está haciendo comprender, nos está haciendo difícil entender que la gente entienda a veces estas cuestiones. La gente es como cree que va a ser inmune, que no le va a tocar. Hoy el doctor Rivero fue muy claro, estamos hablando de tasas de letalidad entre un 1 y un 3%. Según lo que él prevé, en la curva de contagios aquí en la ciudad de Tostado, los casos van a seguir creciendo, van a pasar de 1,2 como puede ser hoy, a 3, a 6, a 15. Entonces se esperan muchos casos en Tostado y esto va a depender de las cuestiones de responsabilidades sociales que es de lo que hablamos. Hoy estamos viendo en la provincia de Santa Fe el tema de tomas de medidas para convivir con la pandemia, creo que esto va a ser así y va a depender de cada uno de nosotros. Mucha gente me planteaba el fin de semana el tema del camping. El tema del camping se cerró hasta el día 11 y creo que allí va a ser abierto de nuevo y a partir de ahí es conciencia social de quién concurre, de quién juega a la bocha, de quién juega al fútbol. Pescar se puede ir a pescar, quién va a comer un asado. Creo que estas cuestiones son responsabilidades diarias que debemos tener todos como ciudadanos.